hola amigos qué tal espero que muy muy bien hoy en luna ancestral vamos a crear un nuevo vídeo de nuestro apartado donde os enseño distintos oráculos y tarot antes de empezar os recomiendo que os suscribáis a mi canal le deis a la campanita de notificaciones para no perderos ninguno de mis vídeos también podéis compartir mis vídeos en nuestras redes sociales y venga sin más dilación empezamos hoy en un ancestral vamos a mostraros el tarot de lo sagrado femenino de la marca escarabeo vamos a ver un poquito la cajita y es un tarot sobre todo si os gusta lo sagrado femenino que no os va a dejar indiferente está lleno de detalles y simbología así que pasamos a abrirlo aquí su librito guía en varios idiomas en español es el 23 venga y nos dice pues yo soy la primera y la última la honorable y la despreciable yo soy el silencio incomprensible la idea cuyo recuerdo es frecuente observemos una por una las cartas de la paraja y reflexionemos sobre el misterio que las envuelve por ejemplo la rueda la mujer nos crea nos amamanta nos nutre y nos acompaña de la mano hasta la tumba ese gran vientre de la madre tierra que nos regenera para comenzar un ciclo nuevo de vida no hay duda de que la primera divinidad fue la gran madre tierra no tuvo que ser generada porque contiene en sí el símbolo de la procreación su alter ego es la serpiente juntos crean el huevo cósmico el universo es eurínome el mago la primera diosa que encontramos entre los arcanos con distintos nombres se llamará inana para los sumerios y estar para los asirios isis para los egipcios deméter para los griegos y por último cibeles dará luz siendo virgen a un hijo símbolo del sol con quien se casará más adelante pero será sacrificado a favor de la fertilidad de la tierra y así volverá a comenzar el ciclo la mujer está representada en tres aspectos niña mujer y anciana tres como la base del triángulo que forma una pirámide el símbolo más antiguo de la diosa el tetra que con un punto astral se convierte en cinco nacimiento iniciación consumación reposo y muerte con los dedos de la mano de fátima como los dedos de la mano de fátima otro número de la diosa es el 8 las puntas de la estrella venus por eso muchas diosas son al mismo tiempo una y varias morrigan las parcas las nornas todas triadas o como deméter y perséfone madre hija dos aspectos de la misma diosa anciana y niña invierno y verano o como nix la noche y su hija emera el día que juntas representan el devenir del tiempo la mujer también es espíritu es filosofía sofía luz del intelecto y la sequina del misticismo hebreo es decir la esposa celestial o la virgen en la cara posterior de las cartas encontramos a mujeres diosas con diferentes nombres son las fases de nuestra vida son nuestras abuelas madres e hijas somos todos nosotros y somos una mujer única a su lado femenino porque en toda mujer hay un hombre y en todo hombre hay una mujer que bonito que bonita introducción y luego a continuación ya nos sale cada uno de los arcanos y a la diosa que pertenece o a la mujer sagrada venga pasamos a ver las cartas una a una bueno viene una de presentación dos de presentación la parte trasera con el anc o llave de la vida egipcia y pasamos una a una a ver las cartas os digo un poquito de información no lo voy a leer entero pero para que sepáis quién es vale el loco que es una mena de griega o sacerdotisa de dionisios pero el loco mena de griega es precioso este tarot no os dejará indiferentes de verdad el mago la diosa eurínome dice crea el mundo mientras baila con la serpiente opción 2 la sacerdotisa la sequina en la cábala es la esposa celestial que se refleja en la esposa terrenal en la conexión entre cielo y tierra 3 la emperatriz la mujer como fuente de vida y como triada del astro lunar como copa del mundo da nutrimiento a su hijo la tierra y los animales como luna crea las mareas esta imagen desde luego es preciosa si veis una mujer con con el niño mientras le sale del pecho leche y de sus partes si veis está menstruando le corre la sangre por la pierna y hay un charco de sangre donde está nutriendo la tierra salen las hierbecitas y del chorrito de la tetita de leche está nutriendo al animal la serpiente es poderosísima esta imagen es preciosa yo de hecha de hecho la tengo la fotocopía la tengo marcada me encanta luego la triple luna ahí arriba el emperador la mujer ha creado el mundo con el fuego de la vida el poder terrenal impulsa y estimula las actividades el sacerdote o el papa sofía nos muestra el símbolo más antiguo de la diosa el tetractis y su sabiduría ella regresa a los hombres con el agua sagrada los enamorados un testamento apócrifo narra que la primera mujer de Adán fue Lilith quien no quiso someterse a su marido como veis aquí Eva todo puturosa tapándose y Lilith aquí viene enseñando todo como tiene que ser y Adán ahí en la encrucijada también tapándose sus partes el carro Ceres diosa romana viaja entre campos arados dedicados a ella la fuerza perdón la justicia la justicia Atenea su severidad queda aplacada por la presencia del olivo no nos hemos saltado una el carro ah no pues sí, es Atenea, es Atenea, sí, la justicia Atenea su severidad queda aplacada por la presencia del olivo el ermitaño Deméter busca en vano a su hija y la naturaleza llora con ella la rueda la rueda de la vida desde el nacimiento a la muerte en el seno seguro de la gran madre en las etapas de la mujer, el bebé, niña, adolescente, ya viejito ahí gordita, embarazada es que sí que nos hemos equivocado es que esta sí que era lo hemos puesto mal ya me extrañaba digo pues a mí no es la justicia y a lo mejor se han equivocado la fuerza con la justicia es que la han puesto mal en el tarot ahora que me he dado cuenta no ves el once ponen como la fuerza pero es la justicia porque esta sí que es Atenea con los olivos aquí la justicia aquí sí que es Atenea la severidad queda aplacada por la presencia del olivo está puesta como el ocho y el ocho que es la fuerza que es el ojo aquí con el oso que es que no me cuadraba estamos aquí Artio, diosa celta de la caza cuyo nombre significa oso esta es la fuerza y esta es la justicia aunque por numerología la han puesto mal en el librito así que me perdonaréis que es culpa del libro no mío el colgado Aracne ha desafiado Atenea y paga las consecuencias la muerte Ela diosa germánica del inframundo la templanza en un mito preislámico un río del paraíso al captar captar la vida y fecundidad no sé si lo he dicho bien y si no pues me perdonáis el diablo aquí no corresponde a ninguna diosa pone simplemente falsedad doblez etcétera etcétera la torre Hecate divinidad griega ha atrapado al hombre con su magia la estrella Heracles ya no mama del pecho de Hera y su leche forma la vía láctea la luna la mujer es la luna en sus tres fases y también la tierra con sus estaciones que son las etapas de la vida el sol las diosas griegas Nyx diosa de la noche y su hija Emera diosa del día el juicio las erinias juzgan a Orestes por el matricidio cometido y por último de los arcanos mayores el mundo solsticio de invierno el sol está en su nadir arriba la constelación de Virgo super bonito también venga vamos a los arcanos menores amigos a ver con las copas bueno en las de copas que simboliza el útero dos de copas apócrifo el amor entre Azacel por la virgen Istahar tres el mito del grial del ciclo artúrico cuatro la virgen ha generado al niño sol y la luz aumenta con el solsticio de invierno super bonita esta carta también cinco de copas Abraham expulsó a la esclava egipcia Agar al desierto con Ismael el hijo que tuvo de él seis el ángel anuncia a María que ha sido elegida siete también un apócrifo Raquel mujer de Jacob concebirá a José tras haber comido la raíz de la mandrágora ocho el pasado regresa como un eco la vejez es el momento de la reflexión el nueve de copas una chamana está trayendo las fuerzas de la naturaleza diez según la biblia Ruth viuda vive con su suegra Noemi realizando las labores más humildes Sota de Erceto diosa asiria acompaña el vuelo de la paloma su símbolo caballero caballera en este caso de copas del apocalipsis el mal no tiene poder sobre quien gobierna a la luna y al sol de igualdad forma tatatatatata vamos del apocalipsis un símbolo reina Ana concibió siendo virgen a María que a su ver engendró al niño sagrado pues aquí las tres generaciones y por último rey de copas Astarté y la muerte de Adonis pasamos a los oros perdón el as representando al triskel que representa la rueda solar y su energía 2 del Mavino guión Gales dos magos han creado a Blue de Wet una muchacha hecha con flores sonriendo a la nueva vida no sé si digo bien los nombres si no me perdonáis 3 de oros las Nornas nutriendo al árbol Yggdrasil 4 leyendas irlandesas los ángeles caídos al precipitar el bosque se transforman en pequeñas hadas 5 mito germánico la peregrina Perch guía un grupo de niños 6 Galia la diosa lunar Sirona lleva en su cesta los tres huevos de la fecundidad 7 de oros de edad Dinamarca los gigantes Fenya y Menya obligadas a moler oro para el rey Frodi 8 la diosa de la belleza Freya 9 la diosa irlandesa Brigitte 10 la diosa Ironhut vamos a la sota la diosa Morrigan Caballo la diosa Epona Reina del Calevala Luonotar la diosa no generada y por último Rey Cerigüen vamos amigos al palo de los bastos con el as que es la mano de Fátima dos de bastos las diosas egipcias Netbet y Huayet el tres de bastos diosas preislámicas Alat Uzzah y Manat el cuatro la diosa Sumeria Nin Ninusag Ninusag cinco como no la diosa egipcia Sekhmet la leona seis la diosa de la justicia Mat me sorprende que no hayan puesto esta diosa Mat como el arcano de la justicia la verdad yo me la esperaba siete la diosa Asiria Anat Ocho Laila Nueve preciosa Isis amamantando a su hijo Horus Yosiris representado en el árbol Diez la bruja es Ritmo en una leyenda tibetana como la sota de bastos la diosa Ishtar diosa Asiria como caballero de bastos la esfinge como reina la diosa egipcia Neide y como reina nana vamos amigos al último palo de espadas con el As que es el hacha doble labris representación de poder femenino el dos la diosa cardea que es romana es la diosa blanca tres la ninfa Dafne huyendo del amor de Apolo transformándose en laurel cuatro las las tres moiras están hilando la vida del joven muy bonita también esta carta la verdad que el tarot es precioso el cinco la puna llamada aptera donde las musas arrebataron las alas a las sirenas para los griegos las sirenas era esta representación mujeres medio pájaro medio mujeres no eran con cola de sirenas ni nada por el estilo el seis la diosa romana carmenta siete que no podía faltar la mar la maga circe transformando a los hombres en cerdos ocho la diosa perséfone prisionera de hades nueve medusa diez las sacerdotisas de Atenas se matan por no querer aceptar la nueva religión patriarcal las pobres tirándose por el precipicio venga vamos a la sota la preciosa afrodita no podía faltar caballero gaya la reina de espadas Artemisa diosa virgen lunar y por último el rey de espadas que representa la diosa Cibeles y su amante Atís que morirá castrado bajo un granado fruta símbolo de muerte y renacimiento bueno amigos que os ha parecido esta baraja de lo sagrado femenino especial super bonita llena a mí me tiene enamorada llena de simbología te explica muy bien las diosas lo que representa yo os he leído solo un poco que diosas son vale para no que se haga el vídeo eterno y tal pero es la verdad que precioso la verdad que yo lo recomiendo y eso todo si os gusta lo femenino sagrado trabajáis con lo femenino sagrado este es vuestro tarot lleno de simbología lleno de mitos te lo explican muy muy bien y es súper bonito bueno amigos espero que os haya gustado este vídeo si es así darme un like para yo saberlo y sigo subiendo pues reviews de distintos oráculos la verdad la verdad que yo este tarot lo recomiendo mucho a tanto hombres como mujeres otros si trabajan la energía femenina o son sacerdotis al lunares porque conectarán mucho con la energía y les dará mucha información bueno amigos no me enredo más espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente un saludo un saludo